Hola, hoy le hice un cuadro a mi prima. Me pidió que hiciera una combinación entre esta imagen y un dibujo que había hecho hace un tiempo. Ella es oftalmóloga, esto quiere decir que se dedica a la medicina que estudia al ojo. Y lo quería para su consultorio. Utilicé técnicas mixtas y después de mucho tiempo, este sería el resultado. Gracias por ver y espero que te haya gustado tanto como a ella y a mí. Bye!